¿Qué rayos te llevó a abrirle el Twitter al Papa? Pues es una historia muy, muy apasionante. En aquel momento la iglesia tenía un problema, una crisis brutal con la pederastia. Nos pagaron bastante bien además, de eso tengo que reconocerlo. Y acabé trabajando con Alejandro Sanz, con Miguel Bosé, para Fiti y Fiti Paldi. Conseguí meterme en la industria de la música para ayudarle en el marketing digital. ¿Cuáles crees que son esos valores que tienen que acompañarte para lograr cosas extraordinarias, como es el caso de esta historia? Tienes unos videos ya con medio millón de... Sí, sí, sí. Y tienes 170.000 suscriptores. Y tengo 50 y tantos años. Sí, maravilla. Él me iba a decir a mí que después de los 50 iba a ser youtuber, ¿sabes? Eso nunca me lo habría esperado. Hace mucho tiempo que Apple no provoca el efecto guau, ¿no? Y después del iPhone realmente, ¿qué ha pasado en Internet que diga esto ha sido una barbaridad, innovación? Nada, nada parecido a lo de Charger. ¿Y cuándo crees que explota esto? Si lo supiera, lo haríamos rico. ¿Tú alguna vez has sentido que te sobrepasan la tecnología? Profesionalmente hablando. Estamos grabando. Gustavo, bienvenido a Gran Invento. Muchísimas gracias, Cristian. Aparte es un episodio especial porque estamos cada cara. Esto no lo hacía yo desde el... Ah, y estamos tomando mezcalito. Salud. Esto no lo hacía yo desde el 2019. Salud. Qué bueno, ya pasó el COVID, ya. Se acabó. Es que, ¿sabes qué? Me acomodé, me acomodé ya con los videollamadas. Y dije, bueno, ¿para qué volver al oficial? Claro, claro. Es más rápido. Pero bueno, yo ya estoy feliz de que ya dimos el paso. Gustavo, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo? Pues mira, estoy ahora mismo trabajando con una compañía española que se está expandiendo en Estados Unidos y abrirá la oficina allí durante este año. Yo les asesoro en la puesta en marcha y en contactos y en establecerse allí y todo eso. Luego estoy trabajando con una de las Big Four en un proyecto de modernización de su marca. Es una Big Four muy potente, pero tiene como reputación casposa todavía. No voy a dar más pistas. Y les estoy dando a modernizar su comunicación. Y luego el tiempo libre lo dedico a un canal en YouTube que vengo haciendo desde hace cosas de un año. Cuento cosas que voy descubriendo a través de mi trabajo como consultor. O sea, en el mundo digital, en los mercados financieros. Siempre he sido una persona muy inquieta y ahora esa inquietud ha cristalizado en un proyecto de YouTube que yo ni quería ni esperaba, pero que va muy bien. Gracias a Dios. Sí, te vi que estás subiendo hace un tiempo y tienes unos videos ya con medio millón de... Sí, sí, sí. O sea, y tienes 170.000 suscriptores. Y tengo 50 y tantos años. Sí, qué maravilla. Y me iba a decir a mí que después de los 50 iba a ser YouTuber. Eso nunca me lo habría esperado. Y aparte es curioso que tú haces contenido que usas para tu trabajo. Sí, eso es. Es como yo mismo empecé este proyecto. Y es para nutrirte porque están pasando tantas cosas y el canal de YouTube, me imagino, te fuerza, te fuerza a estudiarte los temas, a conocer, adentrarte. Es curioso porque son temas que... También soy inversor en empresas digitales. Estudios que yo hacía antes para identificar tendencias en el mercado, los estoy ahora llevando a YouTube y me estoy dando cuenta de que la respuesta que da la gente en el canal de YouTube te informa muchísimo también. O sea, que estar en YouTube para mí está siendo como una manera de poder conversar con gente de toda Latinoamérica y de Estados Unidos también, que me dan muchas pistas también sobre lo que está pasando, ¿no? Y por la conversación, me imagino, te refieres a los comentarios. Exacto. Y vi también el otro día en los en vivos la gente que está en misma interacción en tiempo real. O sea, como que suena simple ya, pero es bastante... Es una maravilla. Es una maravilla. Y nada, he hecho... Yo todo lo estoy haciendo a base de experimentos. O sea, que voy probando cosas. Y pensé en hacer un directo el otro día con el tema de Apple y de Inteligencia Artificial. Y no sabes la emoción que sentí, porque yo pensaba, ¿quién se va a conectar a esto? A ver, este tío español de una cierta edad. Pero estábamos 500, 600 personas simultáneamente. Y había muchos likes, muchos mensajes y demás. No casi me desbordó. Y la verdad es que yo llevo en Internet mucho tiempo, pero no deja de sorprenderme. Todos los días pasan cosas en Internet o experimentas facetas de Internet que quizás no habías experimentado que te sorprenden y te llenan de alegría. Y a mí eso me pone muy contento. Más adelante, obviamente, hablar de todos los temas de ahora. Pero tú llevas años dando charlas incluso de innovación. Así es. Y llevas años siendo pionero. Pero a mí me interesa saber cuándo nació esa curiosidad, que aparte sigues atacando y persiguiendo. Esa curiosidad. ¿Cuándo te diste cuenta que eras así como inquieto? Pues yo te diría, hay una escena de mi infancia que recuerdo con cierta frecuencia y es que mi padre, mi padre era un tío muy innovador. Le gustaba comprar, pues compró el primer televisor en color que hubo en mi barrio, por ejemplo. Luego también fue uno de los primeros que tuvo un Casio, un reloj, Casio digital. Aquí yo tengo uno todavía en el retro. Y entonces, cuando yo era muy pequeño, mi padre me pedía a mí que le pusieran el reloj en hora. Porque ellos, él y mi madre no sabían, no sabían cómo se hacía eso. Y esto lo cuento porque he tenido siempre una facilidad muy grande con los interfaces. Cuando era pequeño, por ejemplo, y veíamos series como Galáctica o como una incluso más antigua que se llamaba Espacio 1999. Yo veía ahí que llevaban como pantallas en la mano, que iban hablándose como con un walkie talkie todo el tiempo. Y que las pantallas que tenía, tenía vídeo y tal. Y yo luego recreaba esos interfaces en cajas de zapatos. Sí. Tengo ahí como una cosa muy friki, de pequeño, de interfaces, ¿sabes? De la tecnología me entusiasmaba. Y esto fue, yo no me daba cuenta, pero fue avanzando el tiempo. Y empecé a trabajar en una revista aquí en España que se llamaba Actualidad Económica. Y un subdirector me dijo un día, oye, tú eres un tipo inquieto, ¿por qué no haces una sección de novedades de tecnología? Años 93. Ok. Mucho tiempo. Y empecé a hacerlo y vi que tenía una facilidad enorme. Y entonces, esa curiosidad que he tenido siempre por lo nuevo, me ha ido abriendo puertas. Por ejemplo, como consecuencia de esta sección que me dieron en la revista, a los seis meses me pidieron en aquella compañía, que era una compañía editorial gigantesca, que ahora se ha integrado en unidad editorial en el mundo, ¿no? Y me pidieron que viajase por todo el mundo para ver qué estaban haciendo los periódicos en el ámbito de la comunicación online. Hablamos de los primerísimos tiempos. O sea, hablábamos incluso de servicios online que te sonarán a ti, como América Online, como Google Search, ¿te suena? Sí, me suena. No, trae y lo usé. Sí, sí. Estamos hablando de que el 95... 95, 94, 95. Me pasé un año viajando, tomando notas de las cosas que estaba haciendo el Guardian, de las cosas que estaba haciendo el Frankfurter German Zeitung en Alemania, etc. O sea, que yo empiezo en la prensa, empiezo en el negocio de la prensa. Y entonces, me pidieron que organizase las publicaciones de ese grupo en internet, que lo han sido publicaciones de mucho éxito, como Expansión.com. Con lo cual, desde muy joven, me han entregado proyectos de innovación. Y he estado siempre metido en prensa de innovación. Y es fuerte pensar en todos los pasos que hemos dado y lo que nos ha tocado presenciar. Hay una frase que dice que la tecnología es la tecnología más cercana a la magia. Algo así, seguro le eché a perder la frase. ¿Cuáles son esos momentos en que la tecnología te ha dejado pasmado? Dame algunos... Sí, pues mira, la primera vez que vi internet, un internet muy primitivo, con una pantalla de fondo. O sea, las páginas web al principio eran todas de color gris. Y no tenían imágenes prácticamente. Los enlaces eran de color azul. O sea, era como muy primitivo. Era como, imagínate, como un archivo de un bibliotecario con una lista de enlaces y un artículo con muchísimo texto. Eso era internet. Pero la primera vez que yo me conecto a través de un modem y visito en concreto la página, me parece que la primera que vi fue la página de la NASA, ¿sabes? Porque sabía que estaba ahí, ¿no? Esa idea de que yo me estoy conectando en remoto a un servidor que está en otro lugar y que lo que estoy viendo me está llegando de ese servidor y solo lo estoy viendo yo en ese momento, para mí fue magia borrastro. Pero tú entendías la infraestructura, entonces. Sí, más o menos la intuía. La intuía. O sea, yo me acuerdo que en el año 92, estando yo en Pamplona, porque estudié periodismo allí, vinieron de la Olimpiada de Barcelona, unos chicos de mi clase, y dijeron que les habían hablado de una cosa que se llamaba internet, que era una red de universidades. Y yo estaba como en otra conversación y dije, cuéntame más, ¿no? En general, todo lo que son interfaces, conexión, siempre me interesó mucho, como te he contado antes. Y luego otra experiencia que me viene muy a la cabeza es la primera vez que usé un iPod. Yo tuve mi época, primero Mac, luego por el trabajo me tuve que pasar a Windows, que fue horroroso. Me ha pasado. Soy muy fan. Luego, volví otra vez, bueno, volví a Mac por el iPod, porque usé el iPod y el tacto del dispositivo, la manera de... ¿Te acuerdas que tenía una rueda? Sí, claro. Y poder escuchar la canción que tú quisieras, llevarlo en el bolsillo, llevar 500 canciones, era absolutamente maravilloso. Era impresionante. Yo me acuerdo, yo todavía me acuerdo cuando yo estaba en la banda de rock de la prepa del instituto y el baterista dijo, ya vieron que el nuevo iPod va a ser más delgado que un lápiz. Y yo dije, no. No puede ser. Con la certeza. Y yo dije, no, es que no. O sea, no, no puede ser. Estoy seguro que no. O sea, estás mal, lo viste mal. Y me lo compré. Después era el Nano. El Nano. Es que qué fuerte yo. Fue una generación de dispositivos, además, con un diseño espectacular. Increíble. A cada cual mejor. Y yo creo que nos introdujo a muchos en lo que era el consumo digital personal, ¿no? Porque antes el consumo digital se hacía a través del ordenador, de la computadora, ¿no? Y fue un cambio absolutamente brutal. Y luego también me parece que esa es la época en la que Steve Jobs vuelve otra vez a influir mucho en el diseño, en la tecnología, en el estilo de vida de la gente. Fue un momento muy mágico, ¿no? Fue una explosión. De hecho, creo que fue el primer producto bomba, ¿no? Sí. De Steve Jobs. Sí. ¿Y cómo ves ahora, hablando precisamente de Apple, acaban de sacar su nuevo software, que es el nuevo sistema operativo, que tiene ya la integración de inteligencia artificial? Eso es. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo. A ver, no ha sorprendido a nadie en el sentido de que creo que las compañías de inteligencia artificial, en concreto OpenAI y Google, nos han acostumbrado a unas demos absolutamente locas, ¿no? Donde tú ves que la inteligencia artificial es capaz de hacer un cálculo que le están enseñando a través de un dispositivo móvil de unas cifras que alguien ha tomado nota en un papel. Eso está en la última demo de OpenAI. ¿O recuerdo aquella de Google donde una inteligencia artificial te ayudaba, se hacía pasar por ti para hacer una llamada y reservar un restaurante? Sí, sí, sí. O sea que nos hemos acostumbrado a que las demos de inteligencia artificial sean tan revolucionarias. Creo que a la gente le ha costado entender que si bien Apple no ha presentado nada que sea guau, que provoque un efecto guau increíble, pero si analizas a fondo la cuestión, ves que ha integrado esa inteligencia artificial en el producto, en todos los niveles del producto con una serie de notas que son propias de Apple. La experiencia de usuario es maravillosa. Luego, la idea de que ese uso de la inteligencia artificial respete nuestra privacidad hasta el máximo, es increíble. Y luego ver que Siri va a ser verdaderamente ya, por fin, un asistente personal. O sea, alguien que nos va a ayudar a hacer, no solo darte una información o hacer una llamada, sino que nos va a hacer gestiones. O sea, que nos va a decir, pues, oye, ¿a qué hora tenía que estar esta tarde con Cristian? Pídeme el Uber para ir a donde Cristian. No es eso, que ahora no lo podemos hacer. Entonces, yo creo que no es llamativo, pero es importantísimo y estratégico en un nivel que creo que, como las expectativas que tenemos de la idea son tan locas, no nos sorprende. Pero para la empresa Apple y para los dispositivos que vengan después, creo que va a ser una auténtica barbaridad. Y aparte, siento que sigue la misma línea que la iPod. Así es. Están trayendo tecnología para que realmente la puedan usar. Eso es. Eso es lo que mucha gente, Cristian, no entiende. Que Apple no suele ser nunca la primera en hacer algo. Apple espera. Ellos dicen que juegan en el cuarto cuarto. O sea, que Apple sale a jugar en el cuarto cuarto como un partido de fútbol de la NFL, ¿no? Y salen a ganar, o sea, en el sentido de hacer algo mucho mejor. Y creo que lo han conseguido. También hay otro capítulo que podríamos abrir que sería, si te interesa, que es el legado de Steve Jobs y qué ha pasado después de Steve Jobs en la parte. Hagámoslo, por favor. Sí, sí. Pues yo no sé la impresión que tienes tú, pero hay un artículo mío en el país de hace, me parece que fue, ¿en qué año pudo ser? El año 14 o 15, donde hablaba de que la gente estaba en aquel momento diciendo que Tim Cook no era una persona innovadora, que no estaba manteniendo el ritmo de sorpresa en cada presentación de Apple con nuevos productos que eran completamente rompedores. Y yo ahí decía dos cosas. Primera, que hay que darle tiempo a Tim Cook y que creo que no va a existir nadie, quizás, en la historia, que tenga la capacidad de generar ideas rompedoras que tenía Steve Jobs. O sea que, y desde mi punto de vista, lo que ha hecho Tim Cook muy bien ha sido darle a Apple una escala increíblemente mucho mayor. O sea que Apple hoy es inmensamente más poderosa, más grande, más rica de lo que era. Sí, ¿no? O sea que ha sido una persona de operaciones, o sea, alguien que sabe dimensionar la compañía. Y que ha conservado la cultura. Ahora bien, hace mucho tiempo que Apple no provoca el efecto wow, ¿no? O sea que ya lo hizo con las gafas, ¿no? Con la Vision Pro. Que no creo que, bueno. Más o menos, ¿no? Pero, o sea que hace tiempo, es que claro, tú y yo que vivimos aquella etapa, es que cada año Steve Jobs lanzaba algo increíble. Pero yo creo que es lo que pasó en la primera época también de Apple. O sea, primero llega Steve Jobs, lanzan la Mac 2, lo petan, luego lo sacan. Porque el movimiento natural de la innovación es impactar y luego consolidar. Y lo que Tim Cook ha hecho es consolidar. Tienen un modelo de negocio súper, cada vez más potente. Piensa que Apple tiene una debilidad, que es 20% de su mercado de hardware está en China. Entonces, ellos cada vez más están consolidando sus modelos de negocio en base a cloud, de servicios como Apple Store, App Store. Y bueno, en fin, yo creo que Tim Cook es un ejecutor y un genio. Maravilloso. Otro estilo, pero es lo que tocaba. Sí, sí, sí. Igual llegué a Steve Jobs y siguiera ahí y lo vuelvo. Se me sale de las manos, no sé. O habría tenido algún fracaso, porque era un hombre que arriesgaba mucho, ¿no? Arriesgaba mucho. Y luego creo también que no ha habido, o sea, después de Steve Jobs, Steve Jobs nos deja el Mac con el sistema operativo visual, que luego todo el mundo adopta. Nos deja con el iPhone, nos deja con el iPad. Y si lo piensas, ¿qué ha habido después? ¿Qué ha surgido? Los relojes no son una innovación de ese tamaño. Las gafas de realidad virtual no son mainstream todavía. No, no. La pregunta que te hiciste hace un momento, ¿qué cosas te han impactado, cuando hablamos de tantos años viviendo la tecnología en primera plana? Y yo lo tengo muy claro, Skype fue una de ellas, por ejemplo. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que en los últimos, en el último año y medio, he vivido muchas. Muchas, muchas. Sí, sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el comienzo de Internet, cuando alguien venía de una conferencia en Estados Unidos y te enseñaba Flash, la tecnología de Macromedia Flash. Y era, de repente, de aquellas páginas grises y estáticas y horribles, empezaba a haber mucho movimiento. Las cosas hermosas. Y ahí, cada mes, veías algo en aquella época que decías, ¡guau, qué pasada! Luego vino una época como de plató, ¿sabes? De decir, bueno... Cuando entra Google, la estructura... Cuando entra Google, pone orden, etcétera. Luego vino el iPhone. Y después del iPhone, realmente, ¿qué ha pasado en Internet que diga, esto ha sido una barbaridad de innovación? Desde el año 2007, 2009, 2010, ¿qué ha habido así? ¿No? Nada, nada parecido a lo de Charged. Bueno, y las cosas que estás haciendo ahora, yo el otro día entrevisté a otro Gustavo, de hecho, y este, para el podcast, y con las mismas notas de la entrevista que yo había hecho previas, la subo a HTGPT, le pongo, dame una portada para YouTube. Y me lo daba. ¿Ah, sí? Y yo le daba a mi chiquitaria y dije, ¡me esco, no puede ser! O sea, no puede ser. ¿Sabes que te quedas un poco en shock? ¡Qué chulo, qué chulo! Sí, a mí, hay gente que le da miedo, a mí me entusiasma y también te voy a decir algo, también el hecho de tener esta curiosidad, que yo sé que voy a estar en primera plana viendo, o sea, entrevisté a un, este, hay una influencer hecha con la inteligencia artificial, que literal parece una chica, entrevisté a sus creadores, este, y luego me metí a ser mi influencer y la Biblia le puse todo. O sea, el que, porque esta misma curiosidad me obliga a estar ahí, ¿sabes? Exacto. Y eso es lo bonito que tiene poder estar en este ámbito, que estás constantemente deslumbrándote con novedades, porque la tecnología no para, o sea, la tecnología sigue desarrollándose, sigue evolucionando. Y de cuando en cuando, cada cinco o diez años, nos enseña algo completamente que nos deja de, esto nunca me lo habría imaginado yo. ¿Tú alguna vez has sentido que te sobrepasa la tecnología? Profesionalmente hablando, por ejemplo. Fíjate lo que yo siento. Lo que yo siento es que hay épocas que a los que nos gusta mucho innovar y hacer cosas desde cero, completamente nuevas, son muy fructuosas. Yo recuerdo, por ejemplo, la aparición de la web, porque es un momento clave, luego la aparición del web 2.0, de los social media, fue un momento precioso. Claro. Con blogs, con YouTube, con las redes sociales, etc. Y veo que con el paso del tiempo se ha ido haciendo, a ver cómo lo explico, o sea que con esas ideas, cuando comienzan esos ciclos de innovación, se puede hacer arte y se puede hacer mucha creatividad. Pero luego una vez que se consolidan esas tecnologías, se democratizan, por así decirlo. Y entonces para mí, como persona creativa y persona de marketing y de comunicación, pierden un poco de interés. O sea, me gustan esos momentos de la historia en los cuales las marcas están tan abiertas a hacer cualquier cosa, ahora está pasando, que es todo posible. Pero luego cuando se consolidan esas innovaciones, ya empieza a ser como rutina. ¿Sabes? Hay una historia que tienes que es una verdadera joya. Sí. Al minuto 20, me tardé, porque yo quiero que me cuentes esto y te voy a explicar. Sí. Yo quiero contarte que yo te conocí. La primera vez que te vi fue en esta foto que tienes junto al Papa. Sí. Cuando escuché a un supermercado. Y me acuerdo perfecto que yo cuando vi esto, vi que, aparte de la noticia, creo que hablaba de una empresa española. Y yo estaba aquí, ¿fue en 2010? 2011. Vale, yo estaba aquí viviendo en Madrid. Y yo vi y dije, qué joyoso. Y vi a la gente de a un lado, porque dije, ¿quién será esta gente? Y bueno, aquí estamos. Por favor, Gustavo, cuéntame desde el inicio qué rayos te llevó a abrirle el Twitter al Papa. Pues es una historia muy, muy apasionante. Empieza en el año 2009, porque un amigo mío me envía un documento de Benedicto XVI en el que el Papa viene a decir que parte de los problemas que tiene de imagen la Iglesia en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, nacen de su nulo uso de Internet. O sea, él venía a reconocer que el Vaticano, la Santa Sede, la Iglesia Católica, que estaban fatal. No se había metido en este mundo y había dejado de entender los códigos, las relaciones, cómo se maneja la opinión pública, etc. Me mandó ese documento donde el Papa públicamente reconocía eso y yo dije, ostras, pues yo estoy trabajando aquí con un montón de marcas en Europa que están queriendo hacer esa transición. O sea, que están aprendiendo a manejarse en las redes sociales, a manejar su comunicación pues no ya de un modo tan vertical, ¿sabes? De que el CEO habla un día y los demás callan y luego pasan tres meses y la marca no dice nada. Que interactuar, ¿no? No sería interactuar que no podías dejar con KD comunicar en este medio, que tenías que entender además que en este medio todos estamos a la misma altura. O sea, aquí cuando terminemos este podcast y la gente lo oiga, lo escuche, pues te dirán cosas. Igual que a mí en mis vídeos me dicen cosas. Y nadie tiene como un respeto divino por el que hace el contenido. O sea, que somos todos iguales, ¿no? Entonces, yo en eso había adquirido mucha experiencia trabajando con grandes multinacionales y demás. Y una de las cosas que hacíamos con las multinacionales era empezar con un taller de formación para la alta dirección de la compañía. Que luego eso se ha traducido en el social leadership y se ha traducido, en fin, en lo que vemos ahora, ¿no? Y entonces le dije a mi amigo, oye, le voy a escribir al Vaticano. Voy a ver qué se puede hacer allí. Pero estaban borrachos, ¿o qué? ¿Cómo fue? Sí, porque nada más ese comentario yo te digo, ¡ah, soy perfecto! Exacto. Escribe las papas. Pero es que yo eso lo hago mucho y muchas veces no sale, ¿vale? Pero si te sale una de cada 20 veces que lo intentas, ya compensa. O sea, decir, oye, ¿qué me impide a mí? O sea, si me ilusionaría trabajar con el papá, me ilusionaría trabajar con la iglesia, ¿no? Porque yo creo que la iglesia católica es una de esas entidades, marcas de, por así decirlo, marcas que hay en la sociedad, que tienen 2.000 años, sigue ahí, y en cada pueblo de cada zona del mundo hay una iglesia y un bar donde venden Coca-Cola. O sea, eso es... Hay una marca más universal y más presente que esas dos, ¿no? Y entonces, nada, escribí una carta. Yo no conocía a nadie y además pensé, digo, bueno, estos tipos del Vaticano a lo mejor es que no tienen ni ordenadores, sino computadoras. O sea, no sabían nada. Y entonces cogí un papel y, en fin, imprimí una carta dirigida al portavoz de la Sintasere. Y la carta iba dirigida en un sobre, iba dirigida a Federico Lombardi, que es como se llamaba entonces el portavoz del Papa. Ciudad del Vaticano, Roma. No sabía ni la dirección a la que tenía que enviarla. Lo mandé, ¿vale? Y escribí con el espíritu con el que se escribe pues a Tom Cruise, ¿sabes? Para trabajar con él o a cualquier chico que tenga un sueño, cualquier chica que tenga un sueño, manda una carta a ver qué pasa, ¿no? Total, que ya nos olvidamos del tema. Pasaron muchos meses, pasaron cuatro o cinco meses y un día estaba yo volviendo de un pueblo de Toledo que se llama Talavera de la Reina. Claro, sí, sí. Y había ido ahí a una fiesta con unos amigos míos, ¿no? Y me acuerdo además que en la fiesta les dije que había escrito a la Santa Sede, al Vaticano, a ver si podíamos preparar a trabajar con ellos. Y decía, pero bueno. Me sigue dando risa. Pero ¿de qué vas tú en el Vaticano que vas a trabajar? Pues esa noche yo volví a casa y fue como un viernes a las diez y media de la noche recibo una llamada. ¡Caro, caro entrada! ¡Caro entrada! Y digo, era viernes, habíamos bebido un poquito y pensé, lo primero que pensé fue, esto es alguno de los... ¡Caro, ha sido una roma de la fiesta! Me está tomando el pelo. Bueno, estuve como tentado de colgarlo y me dijo, soy el padre Federico Lombardi y te llamo de Roma. Hemos leído tu carta, hemos meditado en profundidad. Yo ahí decía un montón de razones, un montón de argumentos, ¿no? La venta creo que tiene que estar siempre vestida de buenos argumentos para persuadir, ¿no? Y nada, hemos meditado tal, nos hemos tomado un tiempo, pues digo, ya, ya, sí, sí, porque la carta, yo no se lo dije, ¿no? Pero la carta la había mandado como seis meses antes. ¡Uf! Y yo ya... ¡Todo un tiempo! Bueno, al ritmo al que van a hablar las cosas y no te contestan inmediatamente es que no va a pasar nada, ¿no? Y me dijo, queremos que venga a Roma y que nos dé una sesión de formación de una semana. Entonces, nada, pues, yo me fui con mi socio. Pero nada más, o sea, ese era el... O sea, para que nos enseñe cómo funciona este mundo, qué está pasando... ¡Qué bien! Y además que nos cuente cómo, pues, en aquel momento la presidencia de Estados Unidos la ocupaba Obama, que tenía una práctica de comunicación digital. Tenía mucho poncho en Twitter, sí, 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 me acuerdo. Entonces, bueno, pues, vengan y nos cuentan eso, ¿no? Total, que nos plantamos allí en el Vaticano con un montón de cardenales y de obispos y tal y gente que se dedicaba a la comunicación e hicimos un taller de formación y nos ganamos su confianza. O sea, fue... Nos pagaron bastante bien, además, ¿eh? Eso tengo que reconocerlo. Yo, como profesional, quiero que me tomen en serio. Claro. Incluso con gente que a lo mejor no tiene los medios para pagarme mi trabajo, pero siempre pido que me paguen algo porque si no me pagan algo creo que no lo van a valorar luego. Claro. Entonces, aquí yo inicio una relación que duró seis años. O sea, estuvimos trabajando en el Vaticano entre 2010 y 2016. Estuvimos trabajando primero con Benedicto XVI y luego con Francisco. Entonces, de esas... Claro, aquello fue para ellos una apertura de visión increíble, ¿no? Porque se dieron cuenta de que los medios estaban fragmentando, ya no te podías contentar con dirigirte a una serie de medios importantes en el mundo para que tu mensaje llegue, porque el mensaje ya está circulando de forma autónoma. Y entonces supuso primero un cambio de tipo organizativo en el Vaticano, cómo se organizaba la comunicación. Pasando un montón de tiempo eliminaron algunos medios internos que tenían que no tenían sentido y dejaron de enfocarse tanto a lo tradicional, al legacy, para empezar a trabajar en lo digital. Entonces, bueno, luego pasa el tiempo. Tengo una duda. ¿Cómo trabajas con el... o sea, con el Vaticano? Porque tú cuando llegas con una empresa le dices a ver cuáles son sus objetivos, ¿no? Sus valores, sus KPIs, pero ¿cuáles son los KPIs o los objetivos del Vaticano? Pues mira, es una muy buena pregunta y eso es lo que hace a veces difícil trabajar con ese tipo de institución. Porque cuando tú estás trabajando en una compañía, tú sabes que el CEO tiene unos objetivos, tiene que crecer cada año, tiene que intentar vender más y tiene que cuidar la reputación de su marca. Claro. Para que la empresa siga vendiendo. Con la iglesia lo que pasaba en parte era que el... O sea, no había una métrica a la que agarrarse. O sea, pero sí había una situación de crisis. Ok. Muy grande. Y aquello lamentablemente nos permitió entrar, ¿no? O sea, estamos hablando de los principios de la segunda década del siglo y para... en aquel momento en aquel momento la iglesia tenía un problema, una crisis brutal con la pederastia. Sí, sí, recuerdo que por justo la época de una crisis brutal, hubieron los casos muy... Claro, y ellos... Entonces, era... profesionalmente estabas haber perdido un cliente importante, ¿no? Sí, sí, sí. También te llevó... Eso que te llevó a escribir la... Sí, las... Cuando uno toca a fondo en la vida profesional o en la vida personal es muy desagradable, pero una vez que has tocado a fondo siempre sabes que te va a impulsar para arriba, ¿vale? O sea, que las crisis a nivel personal son muy duras, se sufre mucho y en una institución como la iglesia, imagínate, o sea, que es que era... es que no se hablaba de otra cosa que de pederastia. O sea, yo lo que me encontré allí fue un equipo de comunicación arrugado a la defensiva totalmente porque es que todos los días surgían nuevos episodios de crisis. Claro. Era horroroso. Y claro, yo también como creyente yo decía, hombre, pero, o sea, eso está... Ha sido un horror. Estamos todos de acuerdo en que eso ha sido un horroroso. Pero no toda la iglesia ha sido pederastia. No, está claro, está claro. Y la experiencia personal que yo he tenido con la iglesia, pues he tenido suerte quizás, pero ha sido muy buena. Entonces, o sea, no se puede quedar en eso la iglesia, ¿sabes? La marca no puede quedar reducida a la crisis de la pederastia, ¿no? Y entonces, empezamos a ayudarle en la comunicación en determinados países como Irlanda, donde la iglesia había tenido una crisis fortísima. Les ayudamos a hacer el plan de comunicación, de cómo hacerlo a través de YouTube, qué cosas debería decir el Papa, etcétera, ¿no? Y aquello salió fenomenal. O sea, salió muy bien. Porque por primera vez ellos tenían un plan. O sea, que no se enfrentaban a que les tirasen tomates sin más, ¿no? Sino que tenían una petición de perdón previa, un diálogo con las víctimas. Se empezó a trabajar de un modo mucho más delicado. Vale. Con una metodología también alineada a los nuevos tiempos. Eso. ¿Y cómo llega entonces el momento en el que dicen, a ver, señores, tenemos que abrir Twitter y tenemos que ponerle el arroba qué, o sea, que le van a hacer la foto perjil? Todo fue mágico. Todo fue mágico. Y muy difícil. O sea, ahora nos parece natural que el Papa esté en Twitter y que el Papa salga en los medios y que el Papa esté en Instagram, ¿no? Pero en 2011 no era ni siquiera imaginable dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Papa, la figura del Papa es, para los católicos, es como el representante de Cristo en la Tierra. Entonces, el representante de Cristo está a otro nivel. O sea, no es como tú y como yo. no es un presidente del gobierno, es otra esfera, ¿no? Y eso había hecho que la Iglesia pusiera al Papa como demasiado arriba y demasiado lejos. Y parecía ofensivo pensar en que el Papa podía estar en una red social como Twitter, allí... Que ahí está todo el mundo. Todo el mundo. Claro, sí, es verdad, sí, sí. Y hubo mucha... O sea, entonces, ¿cómo surge la idea? Vale. Pues, primero, se introdujeron en las redes sociales los distintos ministerios del Vaticano, ¿vale? Y ya una vez que eso había ocurrido, entonces, el siguiente paso fue de mirar para arriba y decir, bueno, ¿y el Papa? ¿Dónde está el Papa? ¿Qué hacemos con el Papa en las redes sociales? No, no. ¿Cómo va a estar el Papa en las redes sociales? Eso es imposible, ¿no? Entonces, nos llevó muchas negociaciones... Perdón, tú con la convicción de que era lo mejor que podían hacer. Claro. O sea, y tú lo viste, y primero, no, estás loco. Y luego otra vez, pero mira, preparando el argumento. Yo tenía tanta ilusión por ver al Papa en Twitter. ¿Por qué? Porque es que me parecía obvio. O sea, y luego, también la santa sede por dentro es muy complicada, hay mucha política. Claro. Entonces, y eso lleva a que no se tomen riesgos. Nadie se arriesga a hacer una cosa así muy loca, ¿no? Bueno, hasta que ha llegado el Papa Francisco que se ha saltado ya todas las normas en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Pues mira, en parte fue hacer un trabajo con el Vaticano de mostrarles el camino que habían seguido otras instituciones similares. Ok. Por ejemplo, pues les hablamos de que el Dalai Lama estaba en Twitter y tenía ocho millones de... Es verdad, es verdad. Y les enseñamos el perfil. Luego, también les hicimos ver cómo algunos líderes mundiales de aquel momento utilizaban Twitter ya como para dirigirse directamente a la población. Cosa que entonces era muy novedosa. Ahora ya nos parece normal, ¿no? O sea, ahora vemos a Pedro Sánchez con sus cartas en Twitter, a Donald Trump constantemente fue el presidente, y luego, o sea, todos los líderes estos nuevos están en Twitter y Milley, por ejemplo, pues también es muy activo en Twitter. Y ahora nos parece normal y nos parece normal que hablen como desde el corazón y que nos digan lo que piensan directamente. En aquel momento no era así, pero empezó a ocurrir. O sea, empezamos a ver cosas de Obama, cosas de... ¿cómo se llamaba el primer ministro británico? Tony Blair. Tony Blair, tal... Empezamos a ver cómo la diplomacia de los países empezaba a utilizar Twitter para hacer cosas, ¿no? Entonces, por un lado, decíamos, el Vaticano ya está presente en las redes sociales, que fue un paso increíble, porque no querían estar. En segundo lugar, mira cómo los políticos y cómo los líderes mundiales empiezan a dialogar en Twitter con sus votantes, con su gente. Mira cómo otros líderes religiosos ya empiezan a tener protagonismo ahí. Total, que llegó un momento, yo me acuerdo que fue una comida con una persona de la Secretaría de Estado que es como el primer ministro del Vaticano, donde les dije, mira, o sea, yo ya estoy actor, os voy a presentar, mira, tengo este PowerPoint de cuatro diapositivas donde expongo los argumentos porque el Papa tiene que estar. Entonces, el tipo de la Secretaría de Estado leyó aquello y dijo, vale, ok, adelante. Pero él lo decidió, entonces. Sí. Ok. Bueno, él decidió proponérselo al Papa. Ok. Porque luego el Papa tenía que decir que sí. Y ya a esa reunión sí que fui yo. A esa reunión donde se le presentó el argumentario y tal. Con Benedicto ahí. Con Benedicto 16. Y fue muy bonito porque... Oye, mira, perdón, pausa. Ya ves que hay una teoría de que todos estamos conectados por seis personas, ¿no? pues yo ahora estoy a nada más una persona de los dos Papas. ¿Bien? Así es. Perdón. Y luego desde el Papa ya a todos los demás porque quién no conoce al Papa, ¿no? Perdón. Y entonces... Y entonces, hubo una reunión en la Santa Sede en la que había, pues eso, ¿no? En varios cardenales todos perfectamente vestidos. Yo me fui también con mi traje y tal. Y entonces se le fue contando al Secretario de Estado, bueno, pues Santo Padre, existe este proyecto en Twitter, una red social, no sé qué, no sé cuánto, creemos que usted tiene que estar ahí, tal no sé qué. Y el Papa leyó el documento y se quedó parado, se quedó pensando. Así un rato. Yo decía, bueno, a mí no... Vamos, me había saludado al principio y ya está, ¿no? Pero ¿cuánto rato? ¿Cuánto rato? Pues a lo mejor pudo ser dos minutos. ¿Cómo? Sí, sí. Dos minutos. Porque este Papa estaba ta, ta, ta. Y entonces dice, pero a ver, decídme, ¿cuál es el argumento fundamental por el que yo tengo que estar en Twitter? Y a mí me vino el Espíritu Santo, ¿sabes? Dije, wow. Y dije, por la gente joven, Santo Padre. Y dijo, pues venga, vamos a hacerlo. Bien. O sea que al Papa lo que le movió al final es el contacto con la gente joven. Claro. ¿Y tú crees que ha dado fruto? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que sí. A ver, desde el punto de vista de los KPIs, ha mejorado mucho, mucho, la visión que tiene la opinión pública del Papa. Mejoró ya con Benedicto XVI, que era un Papa que tenía un problema de imagen muy grande porque era alemán, no era simpático, no daba bien en cámara, tenía la sombra de la pederastia de forma injustísima, yo creo. Pero ya lo de estar en Twitter la gente dijo ¡Wow! Este tipo aquí está pasando algo. Yo sé, por ejemplo, que en aquel momento la corona española no estaba en Twitter y el rey Juan Carlos supo de la entrada del Papa en Twitter y dijo algo tenemos que hacer nosotros. ¿Y te llamaron? Bueno, luego he tenido contacto con ellos un poco más tarde. Dije, no. Pero en aquel momento no se atrevieron. Y bueno, sí que para la gente joven fue muy simbólico. ¿Sabes? Que el Papa estuviera en redes sociales y luego los KPIs, pues casi 90 millones de seguidores a día de hoy y eso, claro, son 90 millones de personas que cada día reciben un mensajito. O sea, una cosita muy concreta del Papa. Y luego, una cosa que a mí me parece que es maravillosa que estaba en los planes que nosotros les contamos es la de que el Vaticano fuera como más dialogante con lo que estaba ocurriendo en la actualidad. Para que tú te des una idea, antes de la llegada del Papa a Twitter, cuando había un terremoto en algún lugar o había una desgracia gigantesca, el Papa enviaba una carta a su embajador en ese país, al nuncio de ese país, que es como se llama el embajador del Vaticano, dándole el pésame por ta, ta, ta. O sea, era súper formal. Claro, y lento y aburrido. Pero desde la llegada de Twitter, cada vez que ocurría algo en alguna parte del mundo, el Papa expresaba inmediatamente su solidaridad con el pueblo de Guatemala, de Haití, de China, de donde fuera, ¿no? Y eso cambió también un poquito la percepción. Y dime algo, ¿sí era el Papa? Sí. ¿Él tuiteaba y de repente... Los primeros tweets, vamos, desde que yo empecé a trabajar con Benedicto XVI hasta que lo dejé en 2016 con Francisco, los tweets, los mensajes los escribía al Santo Padre a mano y los firmaba. ¿Vale? O sea, que todos los tweets son parte del archivo pontificio. O sea, que deben de estar ahí guardados esos. Están ahí para toda la historia. Y luego había un equipo de traductores que lo adaptaba, que lo corregía, que lo reducía un poquito para cada idioma. Pero él lo escribía a él a mano. Yo ahora creo que ya se ha profesionalizado un poco más, Y que ya tiene un equipo de gente que a partir de discursos saca mensajes y demás, pero los primeros lo escribía él. Qué loco. Dime una cosa, me da curiosidad que nos cuentas de estos momentos, que todo nace a raíz de un golpe de... no un golpe de sucesión, sino de atreverte. De atreverte. Atreverte y decir, voy a mandar esta carta, ¿qué más da? Que es algo con lo que yo creo que todo el mundo... Todo el mundo puede hacerlo. No, todo el mundo puede hacerlo, pero este como fue... Hubiera sido tan fácil no mandar esa carta. Sí. Hubiera sido tan fácil. Sí. Ay, no, estoy ocupado, ¿no? Y luego dejarlo y luego se te olvida, ¿no? Y tú hablas mucho de tecnología, de innovación, de marca, de transformación, pero quiero saber de valores, qué valores hay atrás de agarrar ese papel y mandar esa carta y aunque sea una locura, ¿no? ¿Cuáles crees que son esos valores que tienen que acompañarte para lograr cosas extraordinarias, como es el caso de esta historia? Yo creo que todo empieza soñando. Los sueños son muy importantes, yo siempre los he cultivado y pensar que la gente que ha hecho cosas grandes en la vida no son mucho mejores que tú y que yo. Hay gente que es muy lista, hay gente que es muy buen deportista, por ejemplo, pero en general la configuración que el mundo tiene a día de hoy la ha hecho gente normal. Sí, o sea, y entonces, y la pregunta que te tienes que hacer es ¿y por qué no yo? Si yo te siento normal, pero tengo sueños, ¿por qué no voy yo a intentarlo? Y a mí en eso, yo creo que fue mi padre también el que me, mi padre que era vendedor de helado, o sea, no te creas tú que, pero él siempre nos hablaba con mucha ilusión de su trabajo y nos lanzaba a hacer cosas, y tenía un corazón grande, entonces eso a mí se me quedó como una marca, ¿sabes? De, oye, hay que aspirar a cosas grandes en la vida, ¿no? Y siempre me he atrevido a hacer cosas, siempre, a ver, te diría, no soy muy valiente desde el punto de vista físico, ¿sabes? Que a mí me haces tirarme desde 10 metros a un río y no me... ¿Vale? Pero, pero sí he tenido la valentía de decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo voy a intentar? ¿Y por qué no voy a intentar hablar con esta persona? ¿O por qué no voy a intentar? Y lo he intentado, entonces yo creo que te hace con el cultivo de los sueños y luego darse cuenta, yo a eso le llamo soñificar, ¿vale? Que es una... Mira, lo tenía que apuntar, soñificar. Es una expresión que se me ocurrió, bueno, en parte no es mía, en parte es de Tim Ferriss, un claro, buenísimo, un crack. Tim Ferriss es un crack y él abra, me parece que utiliza la expresión de dreamlining o algo así, no sé, no me acuerdo cómo le llama, o dream planning o algo así, que es decir, vale, es un sueño, es imposible, pero vamos a darle forma, vamos a ver qué pasos tendríamos que dar para que ocurriera ese sueño y eso me encantó y eso lo traduce al castellano como soñificar, y me parece que tantas veces somos nosotros los que nos limitamos. No, casi siempre. No lo voy a hacer bien, no me va a hacer caso, no puedo, mucha gente lo habrá pensado ya, pues no, ni mucha gente lo ha pensado ya, ni los que lo han conseguido son mucho más inteligentes que tú, o sea, que se trata de dar el primer paso, ¿sabes? De decir, pues voy a escribir la carta. No, y por ejemplo, este podcast presencial, que te conté, va a ser el primero presencial, vamos a darle, pues ya está. Y dije, no, ahora sí tengo que hacerlo, me llevan la chingada. Es curioso que tenemos como ese miedo interior al rechazo, ¿sabes? A que nos digan que no o a pedir ayuda o a, sí, como que voy al fracaso. Yo creo que es un miedo al fracaso. Y luego es una vergüenza rara, ¿no? Porque cuando nos ponemos a poner en panorama realmente lo que importamos en este mundo, nada, nada, vale madre si no te contesta el papá y si el podcast nadie lo ve. No pasa nada, nada, somos insignificantes. ¿Y por qué no atreverte a algo? ¿Por qué? Fíjate que a mí algo de lo que me incentivó al podcast es curioso, el hecho de que tú no ves cuántas reproducciones tiene en el podcast en audio, eso a mí dije, ok, entonces voy, pero qué tontería. Sí, ¿sabes qué? A mí me pasa también. Exactamente pasa. Yo encuentro muy peligrosas lo que llaman los americanos las vanity metrics. Claro. Porque cuando uno hace cualquier cosa y se obsesiona con el resultado inmediato, lo que hace es que se emparanoia, ¿sabes? Te emparanoias porque dices, ¿por qué la gente no ha hecho clic? ¿Y por qué la gente no ha seguido más allá del segundo 30? Y te obsesionas, ¿no? Es muy destructivo. Yo prefiero, ahora estoy más en un momento y lo recomiendo también, de hacer cosas y de aprender a hacerlas cada vez mejor y de no esperar el resultado, ¿sabes? Yo creo que, en parte, nos ha hecho un poco de daño esta cultura del KPI porque los KPIs no son toda la verdad. No son toda la verdad. Creo que, o sea, que lleva tiempo que un producto como este podcast o como un canal en YouTube o como una marca que lanzas al mercado requiere tiempo de maduración. Claro. si tú, desde que el baby es muy pequeño, estás midiéndolo cada media hora cómo está la fiebre, cómo está tal, vas a encontrar enfermedades, te vas a preocupar un montón y lo vas a llevar al médico cada media hora. Pero si tú al baby lo dejas crecer, lo dejas madurar y de vez en cuando cuando pasa algo gordo te vas al médico para que lo ayude, el niño nace maduro. Entonces, creo que lo mismo pasa con los productos de comunicación, que hay que dejar crecer. El otro día me escribía un chico de San Sebastián que ha empezado su canal en YouTube hace un mes y me decía es que solo tengo dos visualizaciones y los vídeos son malísimos. ¿Ah, sí? Pues ha muchísimo gustado. Pero yo le dije tú sigue, tú sigue, tú sigue. Claro. Sigue haciendo vídeos. ¿Sabes, Mr. Beast? Los primeros vídeos que hacían eran malísimos. Pero llevo haciendo vídeos 15 años. No, yo cuando empecé hace un tiempo eran malísimos. Todavía son un poco malos, ¿eh? Bueno, siempre ves como un horizonte de mejora. ¿Sabes? Siempre ves. Yo creo que la clave es pensar el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? No es para números. Hay un... Escribí hace muchísimo, es tanto que me da vergüenza, hace 10 años un posting en un blog que tenía que hablaba muy, un poco robado también de las cosas que escribía Seth Godin. También me encanta Seth Godin. Es un carácter, es un maldito carácter. Escribí que estamos obsesionados con los números, lo cual es una cosa que está bien si tus objetivos son mejores números. Claro. Cosa que casi nunca es el caso, ¿no? Los números así per se no... rara vez hablan de un progreso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué las ventas son? O sea, no necesitas vender mal, necesitas quizás una mejor rentabilidad, quizás necesitas expandirte. Hay mucho más, ¿no? A ver de los números. Entonces, cuando estás hablando de un proyecto como un podcast o tienes que plantearte qué es lo que quiero de aquí, no quiero visualizaciones porque para empezar no sirven de nada, generan dinero, pero tú lo que quieres es dinero, está bien, es súper válido, pero ¿qué quiero? Conocer a gente y hablar con ellos, ¿vale? Entonces... O aprender a hacer podcast, aprender a hacerlo, el propio hecho de aprender y de ir iterando en el proceso de aprendizaje y eso para mí tiene muchísimo valor. Y la constancia también. Y la constancia. O quiero aprender. O sea que... Sí, eso que estás diciendo es muy interesante, o sea que el objetivo no sea como el resultado material, sino que haya otros objetivos de crecimiento personal o de crecimiento de lo que sea, ¿sabes? De la compañía o de... Totalmente de acuerdo. Y luego también, lo que dijiste tú, hay industrias como la web... Hay momentos como la web 2.0 que me comentaste que la posibilidad de estar, simplemente ser un personaje en esto, las posibilidades son tan grandes que no estar sabiendo, sabiendo que es un momento vibrante, la pérdida de no estar, te hace estar. Es decir, no hay objetivo, es que quiero estar. Estoy aprendiendo, estoy experimentando, estoy probando cosas. Sí, tal cual. Sí, o sea, en cada ciclo tecnológico como que el contador se pone a cero. O sea, en cada ciclo tecnológico que comienza, el contador de influencia, el contador de quiénes son las personas que mandan en ese sector o el contador de quiénes son las personas que entran en la conversación, se pone a cero. Con lo cual, cada cambio de ciclo tecnológico es una oportunidad para muchísima gente para empezar a expresarse, para empezar a hacer cosas. Es maravilloso. Y estamos en un contador a cero al que empezó hace poco, o sea, el de la inteligencia artificial y es como, yo me acuerdo cuando, ¿sabes quién es? Lex Friedman. Sí. Vale. Él tenía una revista que era, creo que él tenía un podcast que era el podcast de la inteligencia artificial. ¿Aguita ahora? Sí, porque estoy ya un poquito subidito, sí. Yo recuerdo cuando Lex Friedman empezó su podcast de la inteligencia artificial, lo invitó Joe Rogan al podcast. Yo decía, esto es la inteligencia artificial. Sí. Yo pensaba que era una, como esto del metaverso que la verdad no había impactado. Ah, eso fue un bluff. Exactamente. Entonces, yo pensaba que era algo similar. De hecho, también hay un podcast con Joe Rogan también que sale Naval Ravikant. Es un, ¿sabes quién es? No. Es un, un este, un tipo que habla mucho de innovación también. Es un crack, te lo recomiendo. Y él estaba hablando de que lo veía muy improbable, de que la inteligencia artificial lo veía muy improbable. Y yo ese podcast lo escuchaba muchísimo ese episodio puntualmente porque me gusta mucho. Y me di cuenta que cuando llegó la inteligencia artificial me di cuenta que el mundo había cambiado. Totalmente. Entonces, ya está aquí. Totalmente. Ya está aquí. ¿Para dónde, para dónde crees que vaya esto? Pues es una buena pregunta. Estamos tan al principio que es imposible. O sea, ¿en qué momento estamos? Estamos muy en los comienzos. En el comienzo de internet, por ejemplo, nosotros pensábamos que internet, los que estábamos ahí al principio, pensábamos que iba a ser un sistema de consulta de información. O sea, que al final era como, pues estábamos haciendo periódicos y los vendíamos en el kiosco, pues ahora ese contenido va a estar en internet, la gente va a poder consultarlo. Vamos a tener artículos y anuncios. Como lo mismo que hacemos ahora. O sea, lo que quiero decir con esto es que cada vez que llega algo nuevo, tú primero la interpretación inicial que le das, la haces con los parámetros de la anterior. Claro, claro. Pero no habíamos imaginado las redes sociales para nada. No habíamos imaginado el boom del móvil para nada. O sea, no habíamos imaginado el poder de Google, por ejemplo. No lo sabían. Google era muy pequeño. Yo estuve allí en el año 2001 y Google estaba en un hangar. En un hangar de Stamford. Era una empresa de 200 personas. Una cosa así. O sea que, digamos que cada ciclo, cuando empieza, lo primero que hacemos es pensar cómo lo uso yo esto nuevo para hacer lo que ya hacía antes. Esa es la primera respuesta. Y lo segundo que piensas es, vale, pues entonces las empresas que ahora mandan van a empezar a usar esa tecnología y van a seguir mandando. Mentira. ¿Por qué? Porque las empresas que vienen de la etapa anterior que empiezan a utilizar esa tecnología, efectivamente, tienen un capital para poder hacerlo. pero quienes van a crear la versión innovadora definitiva van a ser otras compañías. ¿Vale? O sea, que tienen la primera etapa de Internet una tal Yahoo. No le queda, pero más. Sí, sí, sí. Pues luego llega alguien que interpreta de verdad que es Internet, que es Google y arrasa con todo lo anterior. Luego llega la etapa del móvil. La primera versión pensábamos todos que iba a ser hacer búsquedas, comunicarse con gente y demás. no imaginábamos el impacto de Facebook. Llegó Facebook, arrasó. Entonces, o sea, creo que estamos muy, muy, muy al principio y es un momento muy interesante porque lo que estamos viendo es que las grandes corporaciones están invirtiendo unas millones de productores en adquirir esta tecnología. Y yo cada vez tengo más dudas de que sean esas las compañías que van a sacar de fruto a la inteligencia artificial. Porque ya lo he visto en el pasado. Ya he visto lo que pasa. Ya me equivoqué, o sea, quizás Google y Microsoft sean los reyes de la inteligencia artificial, pero tengo muchas dudas. A mí lo que me hace pensar que puede ser que sí sigan ellos dominando es que todavía el acceso a toda esta información que entrena a la inteligencia artificial es muy cara, tiene permisos. Digamos que aquí lo apunté, el gap para entrar en el juego es enorme. Es muy grande, ¿no? Es muy grande, ¿no? El ticket de entrada es inasumible por parte de muchas compañías. Pero ¿sabes qué puede ocurrir? Puede ocurrir que, como pasó en la primera etapa de internet que se compre tanta capacidad tecnológica para utilizarla en esta fase que no se necesite en realidad y que en una segunda etapa de este mercado esa capacidad tecnológica se abarate muchísimo. Lo que pasó en los años 90 fue que todas las compañías telefónicas se pusieron a comprar fibra y a comprar conectores de fibra y compraron fibra para 200 años porque era lo que había que hacer. ¿Qué pasó luego? Que esas compañías quebraron muchas de las compañías de las operadoras telefónicas quebraron y quedó lo que llaman el dark fiber que es una cantidad de fibra increíble que no se usaba ya. ¿Qué pasó? Que llegó una empresa que se llama Google y compró toda esa fibra mucho más barata y la metió debajo del mar y empezó a crear entre Estados Unidos y Latinoamérica Estados Unidos y Asia Estados Unidos y Europa y lo mismo hizo Facebook también compraron muchísimas eso no sabía eso es el hermano del dark fiber o sea que la fibra que había subido de precio una barbaridad en los primeros años de internet porque la demanda era brutal de repente muchos de los compradores no existían y llegó una segunda fase en la que estas compañías empezaron a comprar esa fibra baratísima baratísima puede que ahora ocurra algo similar sabes que haya una burbuja eso mira puse burbuja de tecnología de chips de NVIDIA y demás ¿vale? y que haya una segunda etapa la cual sea mucho más accesible para empresas pequeñitas poder comprar esos servidores y poder comprar esos chips vamos a ver qué pasa porque va a ser muy interesante esta burbuja está haciendo es muy similar a lo que pasó en el 2000 con la burbuja porque de repente llega una tecnología que todo el mundo dice ay wey aquí está pasando algo que va a cambiar todo el mundo eso es el dinero grande llega a invertir y lo hace inaccesible eso es lo hace inaccesible para una empresa normal exacto explota la burbuja exacto y entonces ya se empieza a adaptar el acceso a esa tecnología ahí está y es donde quizás tenga posibilidad el hecho de que estamos en una burbuja yo creo que es innegable el tema con la el valor de NVIDIA es una locura creo que nada más en el mes de mayo subió de valor todo el valor de Amazon acaba de dar el más alto hace unos minutos cuando venía para tu casa All Time High de NVIDIA mira es una locura y va a seguir ¿tú crees? ¿y cuándo crees que explote esto? si lo supiera lo haríamos rico bueno pero podemos más o menos adivinar yo creo que ahí va a haber un problema de o sea NVIDIA está vendiendo esos chips porque alguien se los está comprando ¿vale? eso es eso es evidente o sea que la valoración que tiene NVIDIA tiene mucha relación con lo que está vendiendo ¿vale? y en ese sentido lo que ocurría en los años 2000 2001 era que esas empresas no tenían ni siquiera ingresos muchas de las empresas .com no tenían ni ingresos era solo lo que se compraban eran eyeballs era que tenía mucho tráfico tenía muchas visitas la tienda ¿no? ahora creo que eso no es así o sea que NVIDIA está vendiendo esos chips pero lo que ocurre es que en cuanto las las Big Tech vean que no tiene retorno esa inversión que han hecho se puede hacer así puede caer para abajo completamente ok interesante yo lo que creo vamos a yo lo que creo es estaba viendo los clientes de NVIDIA son las las Big Four ¿vale? las Big Four es cuestión de tiempo que puedan desarrollar una tecnología que les está costando tanto ¿sabes? al final ese retorno de inversión es esa inversión que tienen que hacer en en la infraestructura ¿no? en los chips de NVIDIA no sé sí sí porque ahora también hay una circunstancia que hace que los precios aumenten que es que no hay suficiente oferta de chips o sea el problema que hay es que NVIDIA tiene pedidos muy superiores a los que puede entregar ¿por qué? pues porque hay este ansia esta locura de comprar los quiere Elon Musk los quiere Microsoft los quiere OpenAI los quiere Meta los quiere Google los quiere Baidur los quiere o sea todo el mundo quiere chips y no hay y por eso están consiguiendo mantener sus precios tan brutales ¿no? pero tiene toda la pinta de ser una burbuja sí sí, sí, seguro mira hay un tema que en el mundo tecnológico hay el 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 gasto en publicidad en el mundo creo que el 60% la última vez que que lo vi se va Google y Facebook Meta hemos interiorizado ya que la el marketing es digital cuando yo empecé a trabajar cuando estuve en marketing digital era la cosa nueva ¿no? sí 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 a mí me interesa saber cuál es tu definición o tu perspectiva del marketing al día de hoy al día de hoy poca gente ya lo lo piensa porque ya está muy asumido ¿no? asumido que ya es digital pero que hay hay algo emocionante algo nuevo algo que nos tendría que interesar estuvo big data estuvo big data y pasamos parece que no hay nada nuevo últimamente pues es hombre tienes la entrada de Amazon en el mercado publicitario que ha empezado a vender su espacio salas su tráfico en Amazon y nuestro datos en Amazon y le está generando ya del orden de 60.000 millones de dólares anuales ya es la tercera no sé si superó a la televisión incluso ya Amazon solo Amazon pero su tráfico o sea los ingresos solo de publicidad en Amazon pero ya está no sé el mercado publicitario de la televisión en España está en 5.000 millones más o menos pues Amazon el año pasado facturó casi 60.000 ya o sea la facturación publicitaria de Amazon es 12 veces mayor que toda la inversión en televisión en España luego otra cosa que veo también es la Conectic TV o sea la que estamos viendo cada vez hay más gente viendo YouTube en televisión viendo Netflix en la televisión y Netflix ya tiene publicidad como sabes y eso está siendo otra vía también en el que el dinero que estaba en la televisión lineal poco a poco está pasando a la televisión digital o sea que no solamente está en Google y en Facebook sino que también empieza ya a estar en sitios como Netflix Paramount Plus Hulu o sea que empieza a entrar dinero ahí y desde el voto esa del soporte yo no he perdido la inteligencia no veo por ejemplo no veo creatividades que me interesen no sé si tú las ves o las encuentras si yo por eso te pregunto porque ha perdido todo al resultado ha ido toda la publicidad creo me parece a mí o sea ha ido como el resultado a la venta directa y hay muy poca creatividad publicitaria ahora en mi opinión que valga la pena al menos yo no la encuentro yo no la veo esta de entrar a redes sociales de que la marca tenga un tono de darle personalidad de involucrarte en temas del día a día ya es vieja es vieja y ya los influencers evidentemente se llevan gran parte pero ya es estamos viendo también que algunos creadores ya empiezan a crear marcas de consumo grandes correcto ese es un cambio también bastante o sea que el modelo viejo este de Procter & Gamble haciendo toda su compañía a partir de los anuncios de televisión eso se ha acabado y ahora están haciendo otras marcas de consumo pues a partir de creadores pero mi respuesta honesta es que he perdido interés por la creatividad publicitaria ya no sé que está pasando muy bien no me llegan cosas interesantes si no y yo también me siento igual a mí hubo un momento en el que en el que me apasionaba y justamente hablando de Seth Godin él es este un visionario del marketing y hay cosas y siguen siendo muy buenos sus insights pero su discurso de Seth Godin que insisto es el pionero su discurso es el mismo desde el 2012 es el mismo exactamente el mismo tengo curiosidad sonificar quiero saber aparte de planear de estar planeando cómo llegar a nuestros sueños que es una metodología sí es una metodología que va de adelante a atrás o sea que va de verte haciendo ese trabajo o consiguiendo a esa chica o haciendo ese viaje verte ahí e imaginarte los pasos que has dado para conseguirlo esos pasos no son una sola línea sino que son muchas líneas imagínate como una telaraña que tiene un núcleo y de ese núcleo pueden salir que es el objetivo van saliendo como varios caminos y esos caminos los dibujas los pintas te los imaginas pues oye ¿cómo puedo llegar yo al Papa? pues podría hablar con un amigo mío que es sacerdote o podría escribir al Vaticano o sea que vas viendo como vías por las cuales eso podría salir y lo que es mágico es que una vez que te pones en marcha los problemas se van resolviendo solo puede que no llegues pero una vez que te decides me pongo en marcha y es mágico también una cosa que cuando tú tienes una idea en la cabeza como yo tuve la del Papa con Twitter verdaderamente pasa algo en la realidad que es mágico que acaba llevándote a conocer a las personas que tienes que conocer o sea que cuando has cultivado los sueños es mucho más fácil que ocurran porque tú mismo te vas a poner en situación de que ocurran esas cosas ¿y cómo no abandonar el sueño? no crees que a ver tomar acción es importante pero yo cuando empecé yo estuve dando unos cursos de podcast y yo le decía a la gente lo primero que tienen que pensar es que cuando empiecen el podcast tienen que hacer 100 episodios se los ponía así exacto ese es el objetivo que yo me planteé a mí voy a hacer 100 episodios todas las semanas y chingue su madre si no lo hago ¿sabes? eso es eso mismo dice MrBeast a la gente lo mismo tú haz 100 vídeos en YouTube y en cada vídeo haz algo nuevo mete alguna cosa nueva ok sí los sueños no no se pueden abandonar los sueños maduran hay cosas que a lo mejor en un momento te hacen mucha ilusión y luego lo has intentado y no porque lo hayas intentado no te haya salido sino que en un momento te das cuenta que era una tontería pero no los dejas yo sigo soñando yo tengo sueños ¿cuáles son tus sueños? bueno ahora mismo no me acuerdo porque me acabas de dar un copazo aquí de mercado pues sí tengo sueños propios de cosas que me gustaría hacer y tengo sueños también para las personas para otras personas para los familiares míos me apetece mucho y cada vez más formar a gente por ejemplo formar el sentido de acompañar a gente joven en sus proyectos o de lanzar a gente joven ¿no? pienso mucho en esa idea de sonificar pues cómo convertirlo en un método convertirlo en un libro ¿sabes? cómo hacer algo porque creo que ha sido mi enseña vital o sea que lo que a mí me ha definido ha sido eso intentar cosas de la curiosidad y decir ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? entonces tengo sueños más de delegado ¿sabes? de decir oye me gustaría comunicar esto a muchísima gente a muchísimas personas ¿y cuál es tú? hablando de legado ¿cuál es tú? ¿cuál es aparte de lo del Papa que es una historia buenísima y este aparte el simple titular ¿no? es como es buenísimo ¿cuáles son tus otras grandes satisfacciones? el día de hoy por ejemplo tuve deseos de de trabajar en medios de comunicación porque me apasionaban los medios de comunicación y lo pude hacer y luego tuve el deseo de trabajar en la industria de la música porque me apasiona la música y acabé siendo trabajando con Alejandro Sanz con Miguel Bosé haciendo proyectos para Fiti y Fiti Paldi o sea que conseguí meterme en la industria de la música para ayudarles en el marketing digital hay una etapa de mi vida que son entre 2001 2008 más o menos en el que me pongo a trabajar con la industria porque me hacía mucha ilusión me encantaba ir a conciertos estuve un tiempo también trabajando como manager de Chambau o sea que me metí en la música y eso fue y luego tengo una cosa concreta que que me hace mucha ilusión y es que me hace muchísima ilusión que es había un grupo en España que no y sigue existiendo todavía que se llama Mojinos Escocios no se me ha olvidado bueno para la audiencia Mojino en Andaluz en el idioma español de Andalucía significa trasero Mojino y Escocido es que está Escocio o sea que te lo tienes como irritado y era un grupo muy sarcástico de humor era un grupo que imitaba ACDC en el estilo pero luego las canciones te morías de la risa entonces estos tipos a mí me gustaban mucho porque a un hermano mío le gustaban mucho y de repente me encuentro trabajando con ellos y conseguimos que hicieran su primer número uno de ventas en España en el año 2002 en base a marketing en base a marketing solo en internet en el año 2002 no hace 10 años ni 5 años sino cuando todavía me estoy poniendo en panorama en el año 2002 no salían en la radio no había móviles no había móviles y ellos no tenían prácticamente nada de promoción como son tienen un estilo de humor muy vulgar no salían nunca en las televisiones claro porque no ninguna televisión se prestaba a sacar eso y nosotros conseguimos cultivando su base de fans y su comunidad de fans en internet que fueran número uno y para mí eso fue un orgullo número uno de qué de reproducciones de ventas de discos en España esos brothers te aman ¿no? si esos brothers de hecho todavía somos muy amigos eso me hizo mucha ilusión conseguir eso vale entonces tenemos el papa un número uno y un grupo muy vulgar de rock que fue número uno pues mira yo tengo este en en mis grandes éxitos al día de hoy es hacer este podcast video podcast con un este invitadaso dime qué sigue para ti bueno pues mira estoy bastante ilusionado con el canal de youtube porque me están renovando por dentro me está dando me está haciendo ver que que alguien dijo una vez que yo me reinventaba cada 10 años o sea que empecé trabajando en los medios luego empecé a trabajar con la música luego empecé a trabajar con marcas de consumo luego me puse a trabajar en asesorando a CEOs de compañía o sea que tengo una capacidad muy grande de reinventarme y la la última fase de esa reinvención quizás sea el ser alguien que a través de youtube enseña lo que sabe enseña lo que está aprendiendo enseña lo que viene a una audiencia de méxico de argentina de españa de estados unidos y es como una nueva vida profesional para mí me emociona mucho y gente además que te escribe te dice oye me encanta no solo lo que dices sino tu personalidad sí 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 guau esto 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 se agradece ¿sabes? porque no no te lo dicen todos los días y tú has sido catedrático también ¿no? no 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 he dado porque he visto tus charlas pero y como que tenía tenía aspecto de catedrático pero no lo había pensado lo había pensado en la forma de hablar y de expresarte y que preparas no sé de dónde sale eso tienes una capacidad de storytelling ¿vale? yo creo que ahí está el gran parte del secreto porque tienes unos números en youtube que ya son de youtuber o sea ya ya eres youtuber ¿sabes? entonces o sea tener vídeos que vergüenza ya no sé cuántos tenga el de el de ¿cómo se llama? el juego de tronos el juego de tronos de la integración se va por 350 o una cosa así ya 300 yo creo que más yo creo que más porque yo cuando lo vi me suena me suena que pero es que es muchísimo pues me pasé más de un año que tenía 200 150 más de un año 150 que views views cada vídeo más de un año vale pero subías ¿con qué frecuencia? pues a lo mejor cada dos semanas cada tres semanas una cosa así o sea que también hay eso también lo digo para la gente que nos esté escuchando la importancia de perseverar lo dijimos el podcast la importancia de perseverar y de seguir dándole venga otro 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 y de repente puedo aportar esto de perseverar yo siempre yo pienso que el sueño hay que partirlo en la mínima acción exacto la mínima acción exacto cotidiana que te lleva a tu sueño eso es eso es entonces ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para llegar ahí? y podría ser a ver si no puedo subir un video de YouTube pues haz un TikTok ¿no? no, ¿por qué no? haz un TikTok al día eso es eso es entonces yo cuando planeo mis sueños mis planes los hago con la mínima acción viable y es en el caso del podcast era un podcast con audio muy sencillo sin hacerle producción y luego vas creciendo y luego los clips y luego tal eso es eso es sí una clave también en ese sentido que tú apuntas es la simplicidad o sea hacer la versión más simple posible de lo que tienes en la cabeza lo más simple no te líes con que tienes que tener una buena cámara ni un buen equipo ni aquí estamos con una webcam estupenda y un teléfono y un iPhone vale pues muchas veces ese afán de tecnología o de que tengo que comprar cosas o que necesito el equipo adecuado es mentira porque de hecho la creatividad se potencia cuando hay límites en los medios o sea cuando tienes pocos medios claro yo siempre pongo el ejemplo de la primera Star Wars que no tenía presupuesto George Lucas para hacerla que le costó un montón sacar el dinero para mí la primera y la segunda son las mejores películas de Star Wars que se han hecho y luego cuando él ha tenido tantos medios tantos efectos especiales y tanto dinero para hacer cosas las historias no le salían tan bien y de hecho la primera Star Wars fue heroico o sea el tío tuvo todas las dificultades que tú te puedas imaginar que le fallaban los sectores que fallaban los maquetistas que se le acababa el dinero pero es prodigioso ese producto hay una frase que dice lo que me limita me libera yo justamente ahora que me acabo de mudar me doy cuenta obviamente tengo un presupuesto limitado para los primeros muebles pero ese mueble que compras lo haces perfecto lo pones en el lugar que tienes que ir y luego cuando esté este salón aquí lleno de cosas va a ser un va a ser mucho mejor que si me hubieran dado 5.000 euros para meterle igual te quedas y medio totalmente de acuerdo es otro valor ese es otro valor los límites el empezar con poca cosa y dejar que sea la realidad la que te va llevando a lo mejor compras este mueble y lo colocas aquí primero y luego te deja de gustar ahí lo cambias de sitio tal y vas descubriendo cosas y vas usando poco a poco la imaginación pero si te atiborras de bienes te atiborras de dinero al principio pues no harás nada el minimalismo o sea el minimalismo es importantísimo Gustavo ¿con qué bien te quieres despedir de la audiencia? nada pues muy agradecido la verdad de poder dirigirme a ellos y poder estar contigo Cristian un rato me has hecho pensar mucho un viernes por la tarde con mezcal mezcal que no es fácil y la verdad que encantó y que y animarles a los sueños a cultivar los sueños y a pensar que pueden salir que pueden llegar a salir claro que sí bueno pues Gustavo muchas gracias este obviamente no me despido todavía de ti pero sí me despido de todos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de este su podcast de tecnología y más cosas que amo gran invento invento chao no me despido no me despido